La verdad que me dan trascón, la verdad es mi dulce, pero mi amor es que pasa en el cambio Así limpia, vacía, así Ya no voy a quedar sin perdida Y al canto piensas que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Y alabrarte, ya sabes, hombre, que mi no me hagas de ir Y alabrarte, ya sabes, hombre, que mi no me hagas de ir Y alabrarte, me comienzan una pelín, me perdonan Barrio José Amoyas ha dejado de rodar, por si el lino no lo sabía Hola, Marta María, ¿qué tal? Bien, bien Y alabrarte, lo nuestro se acabó Tanto daño al quinto perrullo Mucha lloraré por ti, porque ya me cansé de ir No eres más imprecisible Ya lo ven